La importancia de la norma ISO 29110 es que está desarrollada explícitamente para apoyar procesos que sirven y son utilizados en el desarrollo de software para pequeñas empresas desarrolladoras. Estas pequeñas empresas a través de esta norma pueden iniciar un enfoque orientado a procesos que les permita poder organizar su quehacer de tal manera que quede claramente definido y que en los proyectos que ellas ejecutan estos procesos sean utilizados para la realización de los proyectos. Bueno, CITIS es una empresa de desarrollo de software que fue fundada hace más o menos 18 años. CITIS inició con la transformación de la salud en Colombia y se dedicó a hacer productos que sirvieran para ayudar con el manejo de la información de la salud y la atención de los pacientes en Colombia. Esta norma es una norma que nace a partir del año 2011 y que como norma internacional ISO, pero las normas internacionales ISO necesitan ser trabajadas y adaptadas para poder llevarlas a transferencia en la industria. Impacta mucho los productos que nosotros ofrecemos a las IPS porque es con estas que ellos pueden hacer el proceso de facturación y cobro a los entes de salud que están contratando los servicios. En el contexto de las pequeñas organizaciones es muy importante porque la norma solo considera dos procesos específicos que son el proceso de implementación de software que está relacionado con todo el tema técnico de cómo llevar a cabo el desarrollo del software. Desde el levantamiento de requisitos, pasando por el análisis del problema, el diseño de la solución, la codificación de la solución, así como incorpora aspectos de verificación como las pruebas, la validación, la verificación, las revisiones. De tal manera que en un solo proceso de implementación de software, pueda una organización considerar diferentes aspectos que son importantes para garantizar la calidad del producto que estas empresas están desarrollando. Y el otro proceso que esta norma considera es la gestión del proyecto. Con la gestión del proyecto, las empresas pueden tener una herramienta que les permita llevar a cabo su desarrollo de software guiado a través de una gestión de proyecto que le permite planificar el proyecto, ejecutar el proyecto, controlar y evaluar y controlar el proyecto. Y al final hacer un cierre de este proyecto con el fin de conseguir que con los recursos que se han estimado para el desarrollo del proyecto, la empresa pueda llevar a feliz término la construcción del producto software del cual ella está a cargo. Nosotros siempre hemos tenido claro que el uso de unas buenas prácticas agiliza y mejora el desarrollo de las actividades de casa de software y finalmente obtenemos un producto de calidad para el cliente que es lo que más nos interesa a nosotros. La certificación lo que nos ha permitido es continuar en el proceso de implementación de las prácticas que lo que hacen es ayudarnos a mejorar nuestros procesos, a identificar las debilidades que tenemos, corregirlas y buscar siempre hacer equipo con todos nuestros procesos desarrollados en casa de software y poder obtener un producto de calidad. Esta herramienta que se ofrece a través de la norma 29.110 permite a las empresas que son pequeñas y que se sabe que tienen pocos recursos para inversión poder pensar en implantar una norma de calidad reconocida de manera internacional que les permita en primera medida mejorar su quehacer desde la perspectiva del proceso con los beneficios que tiene esto en la calidad del producto y así también poder tener un esquema de certificación que las convierta en empresas reconocidas internacionalmente y que con ello pueden ser más competitivas en un mercado global el cual es en el que se mueve la industria del software internacional. Gracias por ver el video.